Camarones con un rico sazón encajados en una espada y terminados en una cazuela. Aquí tengo un kilo de camarón limpio. Agregamos mostaza, paprika, sal al gusto y revolvemos muy bien. Picamos finamente tres dientes de ajo y media cebolla morada en cuadritos. En estas espadas vamos a encajar los camarones y agregamos pimienta al gusto. Los colocamos a fuego directo girando cada dos minutos hasta que pierdan humedad y cambien de color. Pasamos a fuego indirecto y en una cazuela caliente va un poco de aceite, 20 gramos de mantequilla, doramos el ajo picado, agregamos la cebolla y por último 4 cucharadas de chipotle picado. Revolvemos muy bien y van para adentro los camarones. Agregamos 200 gramos de mayonesa real, 250 gramos de crema de leche y revolvemos muy bien por 3 minutos. ¡Y listo! Acompaña con unas quesadillas y ahora sí, ¡a disfrutar! El video completo está en mi canal de YouTube.